Este año, el Galardón a la Productividad y Competitividad de Ricardo Castillo Zinibaldi tiene 12 empresas nominadas. Este premio, que es otorgado desde el 2004 por el INTECAP, se otorga a corporaciones o empresas nacionales que durante el año han destacado por el servicio y el desarrollo a la nación. El Galardón ha sido muy importante para el INTECAP y ha sido muy importante para las empresas, porque las empresas que han sido nominadas en su momento han tenido una significación importante en el mercado local. Y eso ha hecho que el Galardón acepte y tenga ya un prestigio. Los nominados fueron elegidos luego de evaluar su dedicación, responsabilidad, innovación y excelencia en los servicios de cada empresa, además de apoyar a sus colaboradores con talleres y capacitaciones en el INTECAP. Las empresas nominadas son Oreplast, Biotrash, Deatitlant Tea & Company, Zamboro, Ingenio Magdalena, Ingenio La Unión, Ninoshka, Grupo Solid, Qualicons, Sur Desarrollos, Grupo Startex y Aseguradora Confío. Estar compartiendo la mesa con las empresas que hoy fueron identificadas como nominadas también llena de satisfacción, porque uno se da cuenta que hay empresas de gran envergadura, de mucha capacidad, de una capacidad productiva grande, con mucho personal, y estar uno formando parte de ese grupo entusiasmo en ese. Esta directiva nombra un comité de personas que conocen diferentes ámbitos de la economía del país, y ellos son las que terminan con calificar, la que se hará en los próximos días ya. Este es el trofeo que el ganador recibirá en la ceremonia de premiación que será el 5 de diciembre en la sede central del INTECAP, por una Guatemala en Paz Paula Ozaeta y José Orellana.